Donde un entrenador promocionó un evento de 5 kilómetros, entonces fueron a la escuela donde yo estudiaba en la prepa y el entrenador, bueno el de educación física nos dijo, saben que tienen que, vamos a apoyar a esta persona, vamos a caminar y así fue como entramos, yo sin saber nada más, medio nos explicaron, saben que así es la técnica de la marcha, no hay que perder contacto con el piso y afortunadamente ese día fui yo el que ganó la prueba de 5 kilómetros. Son mis segundos Juegos Olímpicos, hace 4 años califique a Londres 2012, desafortunadamente llegué un poco lastimado por una lesión que yo traía arrastrando, no logré el resultado que yo quería buscar. En el 2013 los doctores decidieron pararme por la lesión grave que yo traía y en mi mente pasaron muchas cosas, o sea que si ya no logro recuperarme, pues retirarme, pero gracias al apoyo de mi general secretario de la defensa nacional que está ahí con nosotros, mi esposa pues igual, en el año que yo estuve lastimado pues ella fue la que me motivó, o sea que no dejes esto así, pues sigue buscando tu sueño, ya lograste unos Juegos Olímpicos, ya eres medallista panamericano y por qué no seguir luchando, clasificar a los Juegos Olímpicos de Rio de Janeiro y pues yo creo que fueron ellos, y ahorita pues gracias a Dios ya estamos calificados y todo complicado, pero pues gracias a Dios ya estamos adentro y espero dar lo mejor de mí. Gracias. Gracias.